Hoy con un saludo para toda mi gente que me sigue, para toda esa gente que siempre nos está preguntando que subamos, subamos casas grandes. Hoy tenemos una de esas casas para las familias numerosas, las que tienen tres, cuatro hijos y ya no caben en donde están. Sí señor, sí señora, sí señorita, le tenemos la casa como la quiere, como le gusta, como la necesita. Cumple todos los requisitos. Mira, está la sala formal. Empecemos por aquí. Ya se dieron cuenta de que la casa es grande. Vamos a hablar un poquito de la casa. Tiene tres mil seiscientos pies. Que se oiga duro, que retumbe. Tres mil seiscientos pies. Ya que estamos en una recámara, te digo que tiene cinco recámaras. ¡Wow! Es indudablemente para una familia grande y numerosa. Y ya que vemos baño, tiene tres baños completos. La casa tiene garaje para tres carros. Fue construida en el dos mil diecisiete. Y aquí está el comedor formal. Que lo tienen hecho para la diversión. Para jugar billar pool. Para pasar un rato agradable con toda la familia. Imagínense en uno aquí, un domingo, con los primos, con los tíos, con los cuñados, los hermanos. ¡Qué rico! La familia latina siempre unida. Este es el family room, junto a la cocina. Ya vimos la sala, ya vimos el comedor. Aquí se pone un comedor informal, pequeño, para comer entre semana. Aquí es el family room, va la tele. Y aquí, en esta bella, grande y hermosa cocina, está el centro de amor de la casa. Está el centro de la energía, el fuego. Y está el centro de energía, el agua. Allá atrás es el family room. Vámonos para afuera, para que veas lo que es una belleza de Yarda. Acuérdate que la casa está semi nueva. Construida en el 2017. Está rico para pasar una tarde de domingo, haciendo una carnita asada, bien rico, toda la familia. Esta casa, con todas estas virtudes, está ubicada en la ciudad de Lake Helsinor. Y con todas estas virtudes, te voy a decir el precio para que te sorprendas. Está a $750,000 dólares. $750,000. No lo creerás que una casa tan nueva y con un loft tan grande. Oh my God, esto es un potrero. Wow, es raro que una casa así tan grande y tan nueva esté a este precio. ¿Pero qué tienes que hacer? Reaccionar. Porque si no haces nada, nada va a pasar. Tienes que llamar a Juan Pablo. Rin, 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 rin. Que suene ese telefonito. Telefono rojo. 9-51-310-3505. Pagamos una cita, la vemos, hablamos con el prestamista, la compramos, la inauguramos el día del pavo. Viene Navidad, viene Año Nuevo. No me digas que no quieres tener ya tu casa. Para las fiestas, claro que sí. Y si compras antes de fin de año, la puedes deducir de los impuestos, de los taxes. Pero hablando de taxes, tienes que regalarnos un like. Suscribirte al canal. Nos dejas un comentario. Y por favor, comparte este video con tus amigos, tus familiares. Tú sabes en el fondo de tu corazón que hay alguien que quiera comprar una casa así. Y ya está. Y ya está. El famoso cuarto de las decisiones. La fábrica de bebés. Ahí está. Con su gran walk-in closet. Y con su baño espectacular. Ya sabes. Si quieres comprar o vender y quieres ahorrar, a Juan Pablo tienes que llamar. 951-310-3505. Comprando o vendiendo, Juan Pablo es la opción. Si quieres ver esta casa, está en Leckelsinor con 5 recámaras, 3,600 pies. Y el precio está por 750 mil dólares. Y los joyos. Y los joyos. Y los joyos.